Voy a hacer un ritmo nuevo que está un poquito chistoso Voy a hacer un ritmo nuevo que está un poquito chistoso Que habla de los envidiosos que tanto me maldijeron Como que ellos no pudieron, quisieron desbaratarme Y tuve que prepararme para enfrentarme con ellos Y tuve que prepararme para enfrentarme con ellos Eso hice Caballo En la casa me encontré cuatro tapitas de coco Oye En la casa me encontré cuatro tapitas de coco Quisieron volverme loco pero le salió al revés Cuando chocó con mi H, tremendo susto se dieron Y los que me maldijeron los tengo ahora en mis pies Y los que me maldijeron los tengo ahora en mis pies Tú ten cuidado que yo tengo mi babalao Tú ten cuidado que yo tengo mi babalao Que con la ganga de Sarabanda los tengo crucificado Tú ten cuidado que yo tengo mi babalao La gente mala y la buena los tengo bien señalao separado Tú ten cuidado que yo tengo mi babalao Todo aquel que me hizo daño a mi no se me ha olvidado Tú ten cuidado que yo tengo mi babalao Que el que se meta conmigo lo vido pa'l otro lado Vos confíao Tú ten cuidado que yo tengo mi babalao Pa' que tú tengas conmigo mucho cuidado Que yo te echo pa' arriba mi babalao Tú ten cuidado que yo tengo mi babalao Por eso que tú ten, tú ten, ten mucho cuidado Cuidado con mi babalao Tú ten cuidado que yo tengo 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 mi babalao Ten cuidado, que yo tengo mi bábala Por eso que tú ten, tú ten, ten mucho cuidado Que yo tengo mi bábala Dice Sara Bamba que este año yo vengo volado Que yo tengo mi bábala A la gente mala nunca se me ha olvidado Que yo tengo mi bábala Por eso que tú ten, tú ten, ten mucho cuidado Que yo tengo mi bábala Tú estás a venir mañana que yo estás preparado a cosas buenas Pa' que tú también levantes Siánala Pa' que tú también levantes